Bucú Yo viví de una garza moradándole combate a un río Así es como se enamora tu corazón con el mío Yo viví de una garza moradándole combate a un río Así es como se enamora Así es como se enamora tu corazón con el mío Tu corazón con el mío Luna, luna llena me enguante Ay, luna, luna llena me enguante Anda muchacho a la casa y me trae la carabina, hijo A matar ese gavilán que no me deja gallina La luna me está mirando, yo no sé lo que me ve Yo tengo la ropa limpia Yo tengo la ropa limpia Ay, luna llena me enguante Ay, luna llena me enguante Hay luna llena me enguante Ay, luna llena me enguante Ay, luna llena me enguante Gracias por ver el video